En una obra de oportunismo de lo nunca visto, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, aprovecha la desgracia ocurrida en el pueblo de Mocejón al pequeño Mateo para volver a abrir el melón del delito de odio y alimentar a la sociedad para que compre el relato con el que a partir de septiembre justificará la maquinaria represiva de censura, siempre en base a este odio que los ultra esparcen en la red. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este mecanismo oportunista de manipulación, además miserable porque se basa en una noticia, en un acontecimiento realmente trágico y terrible. Vamos a ver cómo se ha puesto en marcha toda la maquinaria mediática al respecto, esperando primero que claramente se supiera la procedencia del asesino y vamos a ver toda una serie de datos, noticias, elementos que la verdad nos harán reflexionar mucho. Quédate hasta el final porque tengo una guinda de pastel que es un recorte de una intervención de Samuel Vázquez que nos indica que aquí no estamos hablando de racismo y todo aquel que quiere utilizar el discurso racista es porque sin embargo le conviene políticamente darle la vuelta a este relato siempre en base a qué? En base a la lógica de votos, una lógica de votos que lejos de intervenir realmente en los problemas, lo que trata de asegurar es la perpetuidad de los políticos en sus asientos a coste de no resolver los problemas que nos afectan a nosotros. Venga, no te lo pierdas porque te aseguro que este vídeo no sólo te va a interesar, no sólo va a ser útil, sino que además muy entretenido y muy revelador por cómo he ido hilando toda una serie de datos y acontecimientos. Tremendo. La hipocresía máxima potencia. Venga, vamos con el vídeo. Sí, te habrás dado cuenta que muchas personas afines, incluso ministros del gobierno, permanecieron prácticamente callados durante todo el fin de semana, el domingo, al saberse esta noticia, cuando sin embargo, siempre que haya un delito por vio de género, son los primeros en salir, en condenarlo, en inscribirlo en redes, etc. En este caso, se callaron. ¿Se callaron por qué se callaron? Porque ellos mismos temían que la autoría fuera terrorista, ¿no? Pero al final no ha sido así y cuando han descartado eso, entonces han decidido utilizar toda esa información para poner en marcha una maquinaria de revertir el relato para extraerlo, para, digamos, volverlo de manera torticera a su favor. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez tiene prevista para septiembre-otubre poner en marcha, será a través de un decreto ley, una corrección política a través de la cual pretende callar a varios medios de comunicación, pero sobre todo, sobre todo, pretende también callar a muchos influencers ¿en base a qué? En base a la posibilidad de que estén esparciendo bulos y sembrando el odio, ¿no? Y también, en ese sentido, han puesto a trabajar a la fiscalía. Sí, a la fiscalía, porque, fíjate, ¿eh? Tenemos aquí noticia de la sexta. La fiscalía estudia posibles delitos de odio en los mensajes por redes contra menores migrantes tras el asesinato de Mateo. Vamos a ver. Y hasta incluso me planteo si todo esto no está hecho a drede. No digo lo de la noticia, porque el acontecimiento es verídico y real y no estaba planificado, ¿vale? Por lo menos, el único que lo tenía planificado era el asesino, ¿no? Pero, quiero decir, tal vez estaba en la mente de los asesores del gobierno esperar a que sucediera alguna noticia relevante como para no dar toda la información, como hicieron los medios de comunicación, que no la dieron toda, para que eso generara el número de especulaciones, una avalancha de especulaciones en redes y que esa avalancha de especulaciones fuera tan sumamente visible y luego esperara que a lo mejor esa avalancha de especulaciones fuera errónea para después sacar toda la maquinaria propagandística, ¿no? Con el fin de justificar lo que se hará, incluso con mayor ahínco, lo que se hará a partir de septiembre. Tan es así que la fiscalía ha propuesto también, y lo tenemos, la fiscalía ha propuesto también, pide prohibir a las redes sociales a quien cometa delitos de odio. Es decir, que si te condenan por delitos de odio, estás condenado a cerrar tu canal, incluso si vives de él. Es tremendo. Por tanto, fíjate cómo esto abre todo a la posibilidad de la represión, ¿no? Y es tremendo. Pero claro, ¿quién lo hace? La fiscalía. Ya recordarás, ¿no? Fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está. Y ahora tal vez le darás un significado a esto que sucedió en pandemia. Recordarás este titular del ABC, ¿no? Creo que era del ABC. Trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. Claro. Y ahora también la fiscalía. Fíjate cómo el gobierno se está apoderando de muchas instituciones, ¿no? Y yo quiero saber... Dar y divulgar imágenes como esta, ¿no? Un magrebí que se lava, te lo pongo porque está encriptado, un magrebí se lava en una fuente desnudo en mitad de la calle de Badalona y la persona que lo graba es una mujer... ¿Eh? Ahí vamos. Un vídeo, un vídeo, un vídeo. Un vídeo, tía. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, serrano! 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 ¿Qué pensamos? ¡Somos idiotas! ¡No somos idiotas! ¡Nunca! ¡Y solta cualquier parte! ¡No, claro que sí, hijo! ¡Hay que la base! ¡Quiero ser guía! Entonces... Fíjate cómo se coge su miembro, ¿no? Y se lo enseña a la mujer que lo graba. Y yo me pregunto... Grabar este tipo de cosas para señalarla públicamente ¿Va a ser delito de odio? Y además, decir que es magrebí, ¿sería delito de odio? ¿Sí o no? Porque quiero saberlo, porque quiero saber a qué me enfrento yo cuando nombro las cosas. Es decir... Decir que pertenece a una determinada cultura va a ser delito de odio, aunque esa persona está cometiendo, mirando a una mujer y tocándose un delito en sí mismo. Incluso sabiendo que esa persona está realizando algo que no está consentido, que es ducharse, asearse en la calle desnudo y tocándose, además, el miembro mirando lascivamente a una mujer. Es decir, ¿qué va a ser delito? ¿Dar la nacionalidad aquí o el origen cultural aproximado va a ser delito? Y en el caso de serlo, y por tanto tener que quitar la palabra magrebí o, en fin, la palabra relacionada con la procedencia, Entonces me pregunto, ¿Esto, este titular del ABC, nuevamente el ABC, entonces es delito? Muere una joven británica de 19 años en un hotel de Ibiza tras caer desde un sexto piso. ¿Por qué aquí se puede decir la nacionalidad? En el otro caso, no. Aquí no hay ninguna... Porque aquí no hay ningún delito. Es decir, que cuando la nacionalidad está asociada a un delito, entonces no se puede decir. Pues debería ser todo lo contrario, ¿no? Para protegerse la población de determinadas personas si es que se da una mayor incidencia de determinados perfiles asociada a delitos, ¿no? Estaba haciendo malconing esta mujer, por tanto estaría cometiendo un delito entonces, o fue un quitarse la vida. Es curioso, ¿no? Aquí se puede, pero en la otra noticia no se puede. Y aquí, dos marroquíes ocupan una vivienda en Canarias cuando los propietarios les piden que se vayan, les amenazan. No os queréis echar porque somos moros. Os vamos a grabar. Esto es lo que dice, ¿no? Vale. ¿Pero ustedes qué piensan, chico? Vamos a ver. Sí, pero mira, van a cintos sociales. A cintos sociales. ¿Es racista publicar esto? ¿Es racista decir que son marroquíes? ¿Qué es racismo? ¿No? Luego veremos. Samuel Vázquez no lo va a decir claramente, que es racismo. No tiene nada que ver con el color de piel, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Que estamos viendo aquí. Pues, fíjate, Albiol, ha habido una polémica porque Javier García Albiol, que es alcalde, ¿no? De Badalona, publicó el 19 de agosto este tuit. Estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos 10 hombres marroquíes. Todo con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de victoria. Cuando lleguen a Barcelona, se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después con casi toda seguridad, la mayoría lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Y se ha acusado Javier García Albiol de sembrar el odio con esto, ¿no? Fíjate la polémica con Yolanda Díaz, que compara a Albiol con los albise de turno y pide a Fijo que le haga rectificar, ¿no? Es curioso, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué democrática esta mujer que entiende que en los partidos políticos el máximo mandatario es el que tiene que hacer pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no? Es como el dux, ¿no? El duche, ¿no? Qué autoritarismo por parte de Yolanda Díaz que se cree que todos en su casa funcionan como ella funciona en su casa. O que al decir esto está proyectando como ella entiende que tiene que ser un partido político, una persona que manda y lo decide sobre todo y que pone a raya a los demás. Me preocupa más esto de Yolanda Díaz que lo que dice Javier García Albiol. Pero claro, esto al final se resuelve en toda una serie de datos estadísticos, ¿no? Porque, claro, si al final las estadísticas hablan claro y dicen no, es que los datos de criminalidad hacen que nos inducen a pensar, ¿no? Que nos llevan a pensar, a concluir que el aumento de la criminalidad está en consonancia con el aumento de la inmigración y la inmigración irregular y sobre todo de cierto tipo de inmigración. Pues claro, no estamos importando a ingenieros, no estamos importando a gente con un alto talento que va a contribuir, yo qué sé. No somos Singapur. ¿Por qué España no es Singapur? Porque toda esta gente a Singapur no entra, ¿eh? No entra. A Singapur, aparte que no entra nadie que no tenga un sponsor de una empresa que le contrata. Pero es más, ¿qué empresa contratan a gente de fuera en Singapur? ¿Qué tipo de perfiles? Es ingenieros, abogados, administradores de empresas, gente que es capaz de aportar un alto valor añadido a las empresas. Pero esto no es el caso de España. El tipo de importación que estamos teniendo a nivel humano es con un talento muy limitado, es más, muy escaso, más bien analfabeto, ¿no? Entonces, claro, si esto al final contribuye como induce pensar, aunque no lo explica Javier García Albiol, a que incrementen las estadísticas, no te preocupes, porque el gobierno tiene un plan también para maquillar eso, para hacernos creer en una realidad fabricada y construida al más puro estilo de Nicolás Maduro. ¿Y cómo lo va a conseguir? Sí, porque si al final estos datos estadísticos se basan esencialmente en las personas que han sido detenidas por determinados tipos de delitos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Estado para crear una realidad fabricada y paralela, para hacernos creer lo contrario? Despenalizar el delito, ¿no? Básicamente. O hacer que la policía deje de perseguir a determinados delincuentes o determinados delitos. Y tenemos la demostración, fíjate, ya pasa en el País Vasco. La Elsancha deja de arrestar a los que amenazan con arma blanca en Álava al ser un delito leve. Fíjate, ya tenemos la corrección política, ¿no? Porque todo lo que decimos, oye, no, es que hay unos datos que confirman esto, el gobierno dice, no, 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 no os preocupéis, ¿eh? ¿De quién depende el CIS? ¿De quién depende el Instituto Nacional de Estadística? Pues, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los datos de los que se alimentan los centros estadísticos sean diferentes. ¿Y cómo? Pues, con medidas como esta. Al tener menos detenidos por este tipo de delito, por tanto, no dispondremos de esa información y al no disponer de información no está la estadística, al no estar la estadística no está el dato y al desaparecer el dato desaparece el relato basado en el dato. Y ya se puede crear un relato prefabricado diferente que convenga más al gobierno. Fíjate cómo todo atiende a una maquinaria de manipulación mediática con el fin de hacerte creer que vives en una realidad que es el Matrix y que tendrás que elegir tú qué pastilla tomar para decir si vas a salir del Matrix. Y para finalizar, me pregunto, vale, esto de, todo esto que hemos visto supuestamente para el gobierno es racismo. Es odio, ¿no? Y me pregunto, ¿esto es odio? El cartel en un bar cerca de Acoruña en contra de los turistas madrileños, ¿no? Y dice, espacio libre de, vamos a verlo aquí, la bandera de la Comunidad de Madrid y la señal de prohibición. ¿Y esto acaso no es odio? ¿Favorecer al separatismo catalán? ¿No es favorecer al odio en contra de los españoles? ¿Quién es libre realmente del delito de odio en esta sociedad tan fragmentada y tan polarizada? Pero bueno, para finalizar, quiero ponerte un recorte de Samuel Vázquez que nos deja muy claro que todo esto es un discurso político, que si realmente queremos atajar el problema, tenemos que dejarnos de esos relatos conveniencia del político de turno y tenemos que ir a otras cuestiones. Fíjate lo que dice Samuel Vázquez. Ahora existen otros dos ítems que son mucho más importantes, que ustedes no quieren que yo nombre, pero voy a seguir nombrando, que no tienen nada que ver con la nacionalidad y el carnet, el ser o nacer en un país, eso es un papel, el DNI. Son el origen y la cultura. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales, los positivos, comida, música, y los negativos, delincuencia. Los latin kims no se llaman latin kims porque les apeteciera, los dominican don't plays no se llaman dominican don't plays porque les apeteciera, el uso de machetes no es porque hayan llegado aquí y lo hayan visto aquí. Replican comportamientos en origen. Si no nos atrevemos a enfrentarnos desde una perspectiva criminológica a eso y nos atrevemos solo a la perspectiva política y al rédito de los votos, estaremos fracasando en la puesta encima de la mesa de lo que son las causas para luego lograr tener una solución ventajosa sobre este problema. Y no tiene nada que ver con el racismo porque no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con el origen y la cultura. Esto, cuando se produce, como lo dije antes, un fenómeno desbordado, desbordado, tiene un impacto. Pero no solo porque el fenómeno desbordado actual sea de África. Es que tuvo un impacto criminal en la España de los años 80 un fenómeno desbordado de una inmigración del pueblo a la ciudad. Del pueblo a la ciudad. No es ningún comentario racista. Es una realidad. Y hay que asumirla. Esto es lo que dice Samuel Vázquez y quiero preguntarte ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué opinas al respecto de todo esto que hemos visto? En fin, te espero en los comentarios para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Mua!